El espacio interdisciplinario surgió hace 15 años como un centro pionero, dedicado a fomentar la interdisciplina en la Universidad de la República. El objetivo fue crear un entorno dinámico que desafiara los límites de las disciplinas. El núcleo interdisciplinario Saluda Auditiva, Vocal y Ergonomía en Músicos Académicos aborda aspectos ergonómicos de la práctica de los músicos profesionales. Promueve crear un espacio de práctica interdisciplinaria en contexto real para estudiantes de las distintas carreras de las tres macroáreas de la UDELAR realizando actividades integrales de investigación, extensión y enseñanza. El núcleo trabaja para lograr diferentes productos entre los que destacan trabajos curriculares estudiantiles en la temática, material básico de higiene postural e información objetiva acerca del estado de salud auditiva de una población de músicos académicos. No puedo dejar de mencionar una de las patas de nuestro grupo, que es un proyecto que para mí es muy querido, muy caro, que es el proyecto de investigación a propósito de generar una base de datos audiométricos de músicos académicos de nuestro país. Lo trabajamos en el semillero, lo trabajamos en el núcleo interdisciplinario, lo seguimos trabajando en la parte de fortalecimiento y estamos generando, bueno, ya hemos publicado, tenemos resultados de una base de más de 100 músicos académicos que representan más del 20% de la población nacional de músicos académicos estimados. Un ejemplo claro ha sido cómo desde el espacio interdisciplinario y en particular de nuestro núcleo se ha vivido la interdisciplina en el territorio, es decir, trabajando directamente con los propios actores, en este caso los músicos, y participando estudiantes de ingeniería, estudiantes de medicina, estudiantes de posgrados de la especialidad en salud ocupacional, en medicina de grado de la Escuela Universitaria de Tecnología. Y es interesante que al correr del tiempo, de la semana, de trabajo, se fue entendiendo los distintos lenguajes. Es decir, empezamos a construir realmente un lenguaje interdisciplinario que es tan complejo de realizar cuando se está solamente en un servicio. Para mí el espacio interdisciplinario es el deber ser de la universidad. Todos venimos de ramas disciplinarias y traemos trayectorias, algunos de investigación básica, otros venimos de la investigación aplicada, pero cuando nos enfrentamos a los problemas reales y a los problemas complejos que necesita nuestra sociedad y nuestro país resolver, tenemos que trabajar juntos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. Como parte de la celebración de estos 15 años, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República invita a participar en el IV Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria que tendrá lugar del 23 al 26 de julio en el LATO. Si eres estudiante, académico o investigador, te invitamos a participar de este intercambio de experiencias con proyectos inter y transdisciplinarios.